Gijantes ha presentado ya a su... Bueno, ha presentado para empezar un acuerdo con el Levante Las Planas, un acuerdo de colaboración. Imagino que el Levante Las Planas dejará jugar en Gijantas a jugadoras del club en partidos de la Queens League. Muy buena decisión, creo que por parte de los dos. Además, esto subirá el nivel de la Queens League, algo que es buenísimo para todo el mundo. Estuve yo en un partido del Levante Las Planas, justo antes del draft, estuvimos ahí viendo jugadores y tal, y tiene un equipazo. El Liga F, la primera división, quiero decir. De hecho, este fin de semana para Gijantas debuta Nuria Garrote, que es una jugadora de primera división. Entre Nuria Garrote y Sandra Luzardo, tengo que reconocer que Gijantas está haciendo un trabajo espectacular en lo de jugador 11 y 12. Puede parecer más o menos correcto lo de haber fichado a una jugadora del draft, como él lo era Sandra, pero al final les ha salido bien. Y ahora con Nuria Garrote, es que lo están haciendo muy muy bien. Yo creo que Gijantas es bastante candidata al título, y más ahora. Estuvo en Barça B, pasó por el primer equipo del Barça, estuvo en el Español en el primer equipo y luego pasó por el Seagull y ahora estaba en el Levante Las Planas. De hecho, en el Seagull estuvo también Joanna Joe, ¿no? Llevan ocho puntos. Si nos ganan este fin de semana, nos adelantan. Nosotros máximo podríamos caer hasta la sexta posición, pero bueno, ya es, ¿eh? Por eso os decía que este fin de semana es vital ganar. Para mí es un partido, sobre todo, de ver quién estará entre los cuatro primeros. Visto esto, tenemos que hablar de una cosa, de la Queen's League que ha pasado. Quiero que escuchemos esto. Bueno, y aprovechó el tirón, yo creo, que justo ese día no había representación de 1K y a él aprovechó para decir básicamente lo que le ha dado la gana de... X Buyer, porque dijo que creo que todo viene en esto, no lo sé, pero diría que viene de que dijo que en plan que el staff de 1K tendría que estar más atento en lo de... Bueno, porque en el programa dijo que la culpa de que una portera salga en una norma tan básica como no salir del área... Este es el staff. Esto es lo que... Y a él aprovechó pues para decir básicamente lo que le ha dado la gana de Niñato Ventañero que... Niñato Ventañero. Es un maleducado al final. Niñato Ventañero maleducado. Me da mucha rabia, me da muchísima rabia. Realmente es algo tan simple de hacer... ¡Correcto! Gracias, Buyer, gracias. Que si no se cumple es única y exclusivamente porque nadie ha estudiado lo mínimo y hay cinco personas en el staff obligadas a decir al jugador... A ver, estudio. Y tú no puedes salir del área, joder. O sea, no se puede tener más razón que Buyer en este sentido. Lo siento mucho. No es por atacar a un sitio o a otro, pero es que... Bro, es muy fácil, tío. Paso con cunitas y yo también me volví loco porque dije, tío, no puede ser... Que puede ser por un error o puede ser por un despiste y tal, pero es que hay que... Me tenéis que ver cuando sale la carta del Fast and Furious en nuestro partido, me pongo a picarle a la ventana todo el rato y a decirle, no salgas, no salgas, no salgas. Es lo más importante. Es la regla más importante a conocer ahora mismo en la Kings y en la Queens. Que no, si se fuese a su 1K, obviamente. Yo no puedo hablar de mi equipo ni tampoco de mi... Es que él no es nadie para hablar de mi equipo. Que se limpia la vocación para hablar de mi equipo. Es que él no tiene por qué hablar de mi staff, ni mucho menos decir que vamos a... No. Yo no tengo que decirle nada a Elba porque sé perfectamente que Elba lo sabe. Otra cosa es que Mimi, como persona humana, se puede equivocar como humana que es. Ah, esto es totalmente cierto. ¿No te crees? Menuda pillada la acabáis de hacer. A mí me dice a la cara que es una mierda y que lo siente mucho, pero luego vota a favor de que se quede. Porque le interesa, obvio que le interesa. Que el topado, cara. Pero vamos a ver. Claro que nos interesa. En plan a mí, al Buyer y tal, que ha pasado en contra y que sabemos que nuestras porteras lo tienen muy interiorizado. Claro que nos interesa. El entrenador porque el entrenador no tiene culpa de nada. Claro. Pero su cerebro es cortito, así de... Hostia, es que yo no me lo había visto entero. Hostia, qué heavy. Mola, 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 mola. A mí me mola Mayichi en este plan. En plan, joder, mola, 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 mola. Que hasta ahora había habido mucho respeto, mucha tontería. Hay que ser así. A mí me mola Mayichi en este plan. Que no me gusta que se metan con lo mío. Y no es quien para hablar de mi entrenadora. Que se limpia la boca antes de hablar de mi entrenadora. Y que debería preguntarse él mismo también lo que piensa su entrenador. Porque al final, entre staffs de los equipos, nos llevamos todos bien. Tenemos mucha cordialidad. Nos respetamos. Y sabe, por ejemplo, seguramente el entrenador de ellos sabe perfectamente que esa norma será décimos a las jugadoras. Porque, ¿sabe? Sí, sí. Al final es meter mierda entre clubes cuando no es necesario. Porque entre nosotros mismos no tenemos ningún problema. Lo fuerte me parece es que sí, que tienen que comentar lo de la normativa al portero. Porque algo no está bien en la normativa para que pase tanto, ¿sabes? No, 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 no. ¿Ves? En esto no estoy nada de acuerdo. Algo pasa en la normativa, no. Algo pasa en que es una regla que hay que respetarla. Y a él aprovechó pues para decir básicamente lo que le ha dado la gana de niñato ventañero que es un maleducado al final, es lo que ha demostrado. Me da mucha rabia, me da muchísima rabia. Mola, mola. Esto a mí me mola. Esto a mí personalmente me mola. Semanita importantísima con nuestro partido versus Pío. Si ganaran Ultimate Mostoles, 1K y Sayayines, nos podríamos poner hasta octavos. No, hasta novenos en la clasificación. Así que partido vital. Por lo menos sumar. Partido importantísimo en el que es importantísimo sumar. Para mantenerse arriba en la clasificación. Ellos llegan con Corvo. Llegan con Hulk. Llegan con Lopo. Llegan con un equipo muy, 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 muy equilibrado. Pero cada vez van jugando mejor. Desde mi punto de vista, Pío. Es un equipo al que yo creo que les podemos ganar. Pero que pueden también ganarnos perfectamente. Hay que anunciar jugador número 13 de esta semana. Esta semana, Linares se resintió un poquito de la rodilla durante los entrenos. Y no será jugador 13 para el partido contra Pío. Dani Linares seguirá, obviamente, entrenando con nosotros. Pero no jugará Dani Linares contra Pío FC este domingo 11 de junio de 2023. Jugador 13 para este fin de semana. Llega desde el rubí. Llega, señoras y señores, Marc Marruecos. Marru. Ahí lo está. Para esta sexta jornada de la Kings League. Aplausos en el chaten. Aplausos en el chaten. Marc Marruecos, que por lo tanto nos acompañará en esta sexta jornada. En la jornada del 5 de junio de 2023. Marruecos, un medio centro, media punta. Un auténtico jugadorazo. Yo ya os avisé de que el jugador 13, a pesar de que al principio siempre fue Dani Linares, podía ir variando. Es decir, en otra jornada volverá a ser Dani Linares. En otra puede ser otro jugador. Han pasado muchos jugadores a entrenar por el radio de Barcelona. Para que pudiéramos probarlo. Para que Fren pueda decir, hostia, pues para este partido nos viene mejor Dani Linares. Para este partido nos viene mejor, pues ahora por ejemplo, Marc Marruecos. Para este jugador nos puede venir mejor otro tipo de jugador. Hasta ahora había sido Dani Linares. Para este fin de semana será Marc Marruecos. Esperemos también que Dani enseguida también pueda recuperarse. Recuperarse y volver a estar a full. Pero para este fin de semana tendremos a Marc Marruecos. Confiamos al 100% en él. Como veis, jugador de 21 años. Ya medio centro en el rubí esta temporada. De hecho, esta temporada ha jugado 28 partidos. 25 de ellos titular. 9 goles ha metido. Nada más. Os quiero mucho. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana con Queens. Partido importantísimo. Muy difícil de ganar. Pero bueno. Y sobre todo esta noche. Con el chup chup. Adiós. Chao.